Aún no finaliza enero y ya muchas familias en Iquique se dan el tiempo de visitar las grandes tiendas comerciales para adquirir los uniformes escolares. Aprovechar las ofertas o simplemente ahorrar tiempo en la principal consigna a la hora de ir a comprar, faltando más de un mes para el comienzo del año escolar. Lo que sí dejan en claro los compradores es que con la anticipada selección de ropa se ahorra tiempo y dificultades, además queda margen para descansar y llegar a marzo sin contratiempos. Pretendo en febrero estar de vacaciones, por lo tanto quiero irme tranquila, aprovechar que hay poca gente, los precios son súper convenientes, así que prefiero estar con anticipación y irme tranquila de vacaciones. Buena oportunidad para los padres quizá comprar en esta fecha por cuanto a la poca afluencia de público, a oferta y también después les da tiempo para descansar antes de que llegue marzo. Sí, totalmente, estoy súper de acuerdo contigo porque como te digo, muy poca gente va a encontrar de todo tipo de talla, ya cuando es última temporada ya es difícil encontrar talla. Cuando uno viene a última hora hay mucho desorden, más calor y no encuentra lo que uno necesita, entonces para irse de vacaciones tranquilo más vale dejar comprados los zapatos principalmente para las nietas que estamos comprando. Moda, ofertas y variedad en productos se puede ver en los grandes retails, donde además se encuentran los ansiados uniformes de establecimientos subvencionados y particulares, los cuales por ahora se encuentran en todas las tallas y no escasean. El tema de las tallas, que no pillamos tallas para las niñas y después venimos después en febrero y ya no hay tallas, llegan muy pocas tallas. Más bien para el colegio adventista que tiene poco stock y pocas tiendas venden de ese uniforme. ¿Le conviene a usted respecto a que las tendas pongan a disposición de los usuarios la ropa anticipadamente porque también le da tiempo después para relajarse antes que comience marzo? Eso claro, por el tema de lo útil y todo, entonces es mucho más relajado después en febrero y ya queda tranquilo. Incluso la tranquilidad de los padres a la hora de comprar se ve reflejado en quienes deberán regresar al colegio. Los más pequeños no sufren con las vueltas tediosas por diversos lugares buscando el número de calzado o la talla de jumper o pantalón. Me gusta venir a ver los zapatos, a comprar los materiales para después no atrasarnos. ¿Te gusta estar en esta época? Sí. Por ahora las tiendas muestran un gran stock de prendas y accesorios para la temporada escolar 2014. Quizás tomar la decisión de ir de forma anticipada a comprar no es una mala idea, pensando que el caos se apodera del comercio a días de comenzar el inicio de clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!